El Cairo vive una nueva jornada de choques entre las fuerzas de seguridad y cientos de manifestantes que desde ayer se congregan frente a la Embajada de Israel. Durante toda la noche, manifestantes y autoridades se enfrentaron frente a la sede diplomática y en otras zonas cercanas, en hechos que dejaron tres muertos y al menos 38 personas detenidas. Después de tumbar un muro de casi tres metros, varios de los manifestantes llegaron a las plantas más altas del inmueble antes de que la policía y el ejército egipcio desplegaran sus refuerzos. La respuesta diplomática de Israel no se hizo esperar. El embajador israelí en Egipto, Yitzhak Lebanon, abandonó el país junto a su familia y el personal diplomático.